Los 6 mejores ejercicios para un vientre plano Si perdiste peso y aún no puedes deshacerte de tu abultado estómago, perder peso es el objetivo tanto de ti como para la mayoría de las personas con sobrepeso. Pero perder peso por sí solo no puede darte un abdomen plano, por eso en este video iremos paso a paso en los detalles de cómo y qué debes hacer para aplanar tu barriga con entrenamientos específicos. Para la mayoría de las personas, la grasa abdominal es la más difícil de perder. Muchas personas, amigos, comen bien y hacen suficiente ejercicios cardiovasculares, pero aún así siguen con el estómago abultado. Si quieres dar forma a esos abdominales, lo mejor que puedes hacer es participar en algunos ejercicios dirigidos. Por lo tanto, a continuación te enseñaré los 6 mejores entrenamientos para aplanar tu estómago. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esta aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. ¡Comencemos! Número 1. Crujido vertical de piernas Acuéstate sobre una colchoneta hacia atrás con las manos detrás de la cabeza. Levanta las piernas hacia arriba para que tus rodillas estén bloqueadas y los talones miren hacia el techo. Levanta lentamente los homoplatos del piso y usa tu núcleo para levantar tu parte superior del cuerpo tan alto como puedas. Mantén tu posición máxima durante 2 segundos antes de bajar a la parte superior del cuerpo hacia atrás y abajo. Por último, repite este ejercicio durante 10 veces. Número 2. Giros rusos Siéntate con las rodillas dobladas, los pies apoyados en la colchoneta y los brazos cruzando tu pecho. Mantén la columna recta más abajo de tu torso de manera que tu espalda mida unos 45 grados desde el suelo. Mantén esta posición mientras levanta los pies desde el suelo y crúzalos en los ovillos. Para esto, amigos, gira tu cuerpo lo más que puedas para el lado derecho y luego al lado izquierdo, mientras mantienes tus pies levantados y el torso ligeramente inclinado. Sigue girando entre los dos lados hasta que hayas completado 15 giros por lado o 30 giros en total. Número 3. Los escaladores de montaña. Sube una tabla alta apoyando tu cuerpo con tus manos y dedos en los pies. Asegúrate de que tus brazos estén rectos y colocados justo debajo de tus hombros. Mientras mantienes tu núcleo comprometido, tira tu rodilla derecha hacia tu pecho. Cambia de pierna en un movimiento suave para que tu rodilla izquierda esté metida en la parte derecha. Más adelante, sigue alternando entre ambas piernas y hazlo tan rápido como puedas, pero de forma controlada. Repite hasta que hayas completado 30 escaladores de montaña o 15 repeticiones por cada lado. ¡Excelente! Número 4. Los tablones del antebrazo. Comienza, amigo, en la posición de la parte baja de una flexión típica, donde los dedos de los pies están en la alfombra y tus manos están planas al lado de tu espalda. Cambia tu posición para que los antebrazos sostenga tu cuerpo y asegúrate de que tus codos estén bien ubicados debajo de tus hombros. Mantén todo tu cuerpo tan recto y rígido como una tabla y mantén esta posición durante al menos 30 segundos. A medida que tu núcleo se vuelve más fuerte, puedes ir aumentando la cantidad de tiempo que sostienes tu plancha. Número 5. Los tablones del hombra araña. Entra en la posición de tablón alto donde están los dedos de los pies en la alfombra y tus brazos están bloqueados directamente debajo de tus hombros. Mientras mantienes tu núcleo recto, dobla tu rodilla derecha y acércalo lo más que puedas a tu codo derecho. Mantén esta posición por un segundo antes de bajar la pierna hacia el piso. Haz lo mismo con la pierna izquierda. Mantén alternando entre ambos lados hasta que hayas completado 20 tablas de araña o 10 por cada lado. Número 6. Abdominalis en tabla lateral. Para este ejercicio, acuéstate de lado y sostén tu cuerpo con tu antebrazo. Asegúrate de que tu codo esté ubicado justo debajo de tu hombro, apila los pies y levanta las caderas para que tu cuerpo esté tan recto y rígido como una tabla. Más adelante, coloca tu brazo superior detrás de tu cabeza. Dobla simultáneamente la pierna y el torso de modo que tu rodilla y tu codo se encuentren en el centro. Repítelo 10 veces y haz lo mismo en el otro lado. Si buscas perder barriga y el abultamiento, haz estos ejercicios a diario y empieza con el número recomendado de repeticiones y puedes ir aumentando poco a poco. Asegúrate de desafiarte a ti mismo, cada vez empujándote a tus límites con estos ejercicios. Cuando se siguen y se hacen correctamente, te ayudarán a perder peso y a aplanar tu estómago. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Por favor, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete también a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, activa la campanita de las notificaciones para que seas el primero en ver todos nuestros contenidos. Y recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!